¿Qué es la situación en el campo de batalla? Durante una conferencia de prensa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió a las preguntas de periodistas de todo el mundo este domingo. Uno de los datos más importantes que reveló con respecto a la situación en el campo de batalla fue el número de víctimas ucranianas desde el inicio de la invasión rusa que dijo asciende a 31.000, pero se negó a dar detalles sobre los heridos, aduciendo que si lo dijera Rusia sabría cuánta gente abandonó el campo de batalla. Además señaló que la presión rusa es bastante fuerte en algunas zonas y Ucrania ha reducido su ventaja de artillería. La cifra indicada por Zelensky dista mucho de los cálculos que hace Rusia que hasta el 19 de diciembre de 2023 calculó que 383.000 soldados ucranianos habían muerto o estaban heridos, sin especificar el número concreto de bajas. Por su parte, Estados Unidos estimó que para agosto de 2023, 70.000 soldados ucranianos habían muerto y entre 100.000 y 120.000 habían sido heridos. Por otra parte, Zelensky afirmó que Rusia había logrado hacerse con los planes para la contraofensiva ucraniana de 2023 incluso antes de que comenzara y cuyo fracaso asestó un duro golpe a Ucrania. En esta jornada, su ministro de Defensa también aseguró que la mitad de la ayuda bélica de los aliados occidentales ha llegado tarde al campo de batalla. Y allí veíamos también los homenajes que se dieron este fin de semana respecto a las víctimas civiles y militares en este conflicto que comenzó el 24 de febrero de 2022. Analizamos este tema, su impacto con nuestro invitado esta mañana. Se trata de Carlos Verísimo Estorace, es analista en política exterior y está conectado hoy desde Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias por acompañarnos, estimado Carlos. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien, José Enrique? Buen día. Muy bien, gracias por este tiempo. A su juicio, en estos dos años, ¿cuál cree es el impacto que tiene el conflicto entre Rusia y Ucrania y esta reconfiguración que hemos visto quizás de alguna manera también en las relaciones internacionales? Es claro que la guerra lo que hizo fue alinear mucho más algunas de las tendencias que teníamos a nivel global. Creo que el final de esto lo podemos explicar con los últimos misiles que han llegado hace dos, tres días a puertas del ejército ruso. Misiles balísticos de origen norcoreano y de origen iraní. Creo que hay países que tienen que preocuparse mucho más por esta guerra que lo que tendría que preocuparse antes de la guerra, sino que esto ha declarado en definitiva lo que podían ser las alianzas globales. Es claro pensar que Surcorea, Israel, Japón y en algunos casos otros países como Taiwán tienen un problema frente a lo que han sido las nuevas relaciones internacionales. Quedó claro además los dos polos mundiales, donde en definitiva todavía existen algunos países, así decir, no alineados, pero es claro saber quién está ayudando de qué lado de la guerra en todo este caso. ¿Qué citaría de las consecuencias que ha tenido esta guerra para Rusia? De alguna forma muy aislada en este momento, es el país más sancionado del mundo desde que comenzó su ofensiva en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Y también luego tenemos del otro lado a Ucrania, muy fortificada en principio, diplomática, económica y militarmente, y ahora clama por más ayuda militar ante los avances que se han visto en las últimas semanas por parte de Moscú. ¿Cómo pudiéramos establecer un estatus actual en el campo de batalla respecto a esto? En definitiva, acá tenemos que analizar un segundo, por lo menos, lo que fue el comienzo de esto, donde Rusia dijo que en una semana podía de alguna forma invadir totalmente Ucrania. Vamos para el tercer año de una resistencia que podíamos llamar heroica. Sí, hay un debilitamiento natural después de tanto tiempo de lucha de Ucrania, donde en definitiva, si la ayuda militar de parte de la OTAN hubiera sido un poco más frecuente y de mejor nivel, y de Estados Unidos en ese mismo caso, creo que las situaciones se hubieran dado diferentes. Tenemos que esperar para estos días dos anuncios que pueden ser importantes. Uno, una nueva batería de sanciones que se le puede dar a los países que están ayudando a lo que sería la guerra. Veamos que Rusia ha tenido bloqueos a nivel internacional, pero ha volcado toda su economía hacia China, algunas veces hacia India y a otros países. En definitiva, parecería claro que, si se quiere que esta guerra se termine, la ayuda tiene que ser más frecuente, tiene que ser de mejor nivel en lo militar, pero además las sanciones a los países que de alguna forma han ayudado a que la economía rusa continúe vigente, porque no hubo un quiebre en la economía rusa, deberían ser una realidad. Si no, esto va a continuar por un año más o por un tiempo mucho más largo de lo que estamos suponiendo, con una gran cantidad de bajas y un gran esfuerzo para las dos partes. Es todo un tema donde creo que el mundo tiene que, de alguna forma, tener una actitud mucho más correcta y no esperar ni las elecciones en la Unión Europea, ni las elecciones en Estados Unidos, que parecería que es lo que está pasando en México. Y a eso quería referirme, los escenarios que pudiéramos tener para el mediano y largo plazo, a qué realidad estaríamos enfrentados en el mundo, también con las alianzas globales, sobre todo Rusia, que se ha acercado a Corea del Norte, también a China, aunque muy cautelosamente, y por el otro lado, en Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos continúan su posición de hacer frente al poderío de Moscú. Y también, del lado de la Alianza Atlántica, la OTAN, la probabilidad de que Ucrania se una en el futuro a la OTAN, no es previsible para el momento, pero sí luego que termine la guerra, según lo que han dicho sus diferentes autoridades. Y el caso de la adhesión de Kiev en la Unión Europea, ¿cómo se verían estos escenarios ya para el inicio del tercer año del conflicto? En definitiva, es una muy buena pregunta también, vemos acá una OTAN o una Europa muy débil desde el punto de vista militar, creo que no estaban preparados para lo que podría ser el esbozo de una guerra. Esta pequeña resistencia de parte de algunos países de Europa a no tomar una clara parte en el conflicto, me parece que no es correcta. Lo que hace Ucrania en definitiva es parar lo que podría ser la segunda etapa de todo esto. A nadie le es ajeno de que si Rusia hubiera hecho una invasión a Ucrania rápida y el mundo no hubiera dicho nada y no hubiera ningún tipo de sanción, es natural de que China hubiera hecho lo mismo sobre Taiwán. Y una vez que Rusia haya tomado Ucrania, no sabemos cuál es el segundo paso para lo que sería Rusia. Indudablemente, alguna otra aspiración podría llegar a tener y ese avance se puede dar. Naturalmente, en todo esto vemos un debilitamiento de lo que puede ser la parte energética para todo lo que es Europa y la sustitución hacia una matriz mucho más norteamericana. Pero Europa, en este caso, se ha mostrado demasiado débil o por lo menos dubitativa en cuanto son los preceptos. Estados Unidos, problemas internos entre demócratas y republicanos y el llegar a una nueva elección donde Trump podría, de alguna forma, cambiar el escenario de apoyos a Rusia, son otro de los aditivos que tenemos que ponerle a todo este análisis. donde cada una de las fichas se va moviendo en forma demasiado lenta para la cantidad de muertos, bajas, desaparecidos y niños que han perdido sus padres, familias, etc. en los dos campos de batalla. Es algo donde Rusia, en vez de alguna forma, tener un intento interno de parar y haber paz, la población rusa se ha comportado increíblemente en forma muy displicente y no queriendo saber qué es lo que ocurre en el campo de batalla. O sea, con una gran apatía por parte de la población. La guerra, en estos casos, va a continuar. Muchísimas gracias por acompañarnos y continuar con nosotros esta mañana en primera página dándonos este análisis a los dos años del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha sido un gran placer y siempre estoy a las órdenes. Un abrazo grande a todos.